Mi decisión de meterme aquí fue de improviso, siempre me había llamado la atención pero nunca había pensado en esto y vi un vehículo de estos, un autobús, es que promoción, bueno, que están, que captan a los militares, me acerqué, pregunté y entré directamente. Mis padres, mis hermanos y mis abuelos, todos muy orgullosos porque nadie, no hay nadie, ningún militar, solo estoy yo, mi hermano mayor no hizo la mili tampoco, entonces se alegraron, se alegraron, algo que les gustó a todos. Ventajas tiene muchas, entre comillas, tiene sus ventajas que a la hora de que puede tener la libertad, si eres madre o padre, te puedes compaginar un poquito más fácil, a lo mejor, con otro tipo de trabajos. Desventajas, que puedes estar muchas horas fuera de casa. La convivencia con mis compañeros, hablo personalmente de mí, no tengo ningún problema, me he tratado, en mi compañía, bueno, en donde estoy yo, son casi todos chicos, somos muy poquitas chicas y estamos muy bien, yo hablo por mí, yo estoy muy a gusto donde estoy, con mis compañeros, ninguna, ni falta de respeto, nada. Yo conduzco un vehículo de estos, bueno, el que está ahí atrás, a veces salimos de convoy, entonces me toca conducir y los días que estamos aquí, que no salimos de convoy, pues es mantenimiento y preparar los vehículos y que estén listos y que estén, o sea, estar aquí en mantenimiento, el trabajo, pocos saben lo que es la vida de un militar. Socialmente creo que nos tienen un poco, el militar en general, un poquito más, a veces un poquito mal mirados o un poquito, el militar no hace mucho, pero realmente nuestro trabajo hacemos y se nos llama para lo que es y ahí estamos, y la mujer también, o sea, somos chicas, yo conduzco una cosa de estas y soy una chica igual, que cualquiera que esté en una oficina, en la calle o en una panadería. Nunca he estado de acuerdo en que una mujer por conducir un camión que está acostumbrada a que lo llevan a nombres o porque sea bombero, o porque sea electricista o mecánica tenga que tener, o sea, se la tenga que llamar, que si es más varonil, más hombre, es todo lo contrario, aquí somos mujeres y hay mujeres que son más femeninas que a lo mejor una mujer que tiene el trabajo de mujer.